Bienvenidos al mundo de la cochina y asquerosa Sitch. Bueno, ya volvimos a la normalidad con respecto a la Sitch, así que pues mejor grabo de una vez antes de que me dé sueño. A ver, empecemos con esta torre de acá que tiene un Molón, una Iris y una paladina de luz, Jin o Jon, como quieras llamarle. Obviamente la única amenaza fuerte acá es Molón, si nos deshacemos del gordo pues se acabó todo. No sé por qué presiento que esta va a ser una batalla larga, eh. Aunque también me estoy preguntando por qué no hice algo más simple que eso, pues no, bueno, ¿qué se va a hacer? A ver, hay que poner esta cosa ya que es la única que tiene pasivas. Rompe defensa pues, desgraciado, ¿por qué no lo haces? Maldita sea, ya, está bien, está bien. Haz tus payasafu, ¿no? Estunea, gracias. Eh, ok, haz eso. Bueno, 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 bueno. Hijito, es hora de que cures puesto que el tipo este está con la vida baja, ¿no? Oye Ritesh, eso te iba a decir, eso te iba a decir. Estás con Vio como un trolazo, pero bueno, pues no me queda más. No tengo más turnas, parece desgraciado, ¿no? ¿Qué voy a hacer? No puedo hacer nada más que llorar. Ok, ok. Empezaron los turnos locos. Necesito ponerle lo que es el... Maldita sea, creo que acá mejor hubiese llevado a Ariel hoy en lugar de a este tipo el abuelo. Ok, me sirve supongo. No debo dejar que... Ay, carajo, por Dios. Sí, eso justamente iba a decir. No puedo dejar... Carajo, no puedo dejar que muera mi desgraciado este del tesarión, pues, ¿no? Ok, bueno. Ay, no puede ser. Esta defensa me va a ganar solamente por los turnos locos, ¿no? Yo ya lo dije. Hubiese sido mucho mejor. Gracias, supongo. Atacar con algo más simple, pues, ¿no? De hecho, ya se muere mi hijito. Ya se muere mi hijito. No, no se muere mi hijito todavía. Tenemos buenas curas. No hace falta hacer eso. Vámonos directamente por él. Porque, como te dije, tú. Oblivion para que no cures. Gracias. Como te dije, la amenaza mayor es acá. El gordo este, ¿no? Este tipo, oye. No sé cuántos turnos se está haciendo, pues, ¿no? Bueno. Bueno. Ritesh, gracias. Hay que irnos por este gordonio. Pero provoco lo que sea, pues. Eh, puesto que... Ay, carajo. Ay, carajo. Ay, carajo. Ay, carajo. Aguántame. 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 Ay, demonios. Todos están provocados acá, ¿no? Rayos. Rayos. No, no te mueras. Esa tipa me stunea cada rato. No, 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 no. Uf. Uf, uf, uf. Yo sigo diciendo que... Demonios, está desgraciado, oye. No, yo lo veo mal acá, ¿eh? No sé tú, pero yo lo veo muy mal. Eso debiste hacer desde el inicio. Gracias. Sabes que mejor me cures más. Sí, es mejor hacer eso que hacer lo otro, ¿no? Eh, toma. Demonios. No me stunes al... Ok. No me stunes al Ritesh. O a nadie en sí. Eh, ¿te puedes morir? No, Iron... Bueno, ya, menos mal. Se sentía como... Ya sabes, bueno, ya te he dicho siempre que en la mano se siente cuando no es crítico. Uy, mamá. Mamá. Mamá, prende la grabadora. Casi, casi me muero ahí. Pero yo creo que a pesar de que estos tipitos hagan demasiados turnos locos, ya estamos por ganar. Se supone, ¿no? A menos que este... Ya. Estoy empezando a encojonar, ¿no? La primera batalla y ya me estoy empezando a enojar. Como no tienes idea. Demonios. Sí, pues este tipo no está con daño crítico. Ya ni, por supuesto, tiene tasa crítica. Así que no pido que hagas críticos a cada rato, ¿no? Pero bueno. Acá, a pesar de que estos tipos parece que, pues, si estuviésemos peleando 3 versus 10, por ejemplo. Porque cada uno hace, pues, 3 turnos, 2 turnos. A pesar de eso, nos las arreglamos para ganar, pues, ¿no? Ya sé, pues, ya sé que este tipo de acá está con vida. Pero, ¿qué me queda? A ver, aquí, por ejemplo, podría hacer algo así. Y realmente hace tiempo que no uso a Kamon en ataques. Vamos a ver si es que me funciona. Si bien es cierto, no tengo una cura fuerte. No me hagas turnos. Y menos mal que porque si hacía un básico y me rompí defensa del tipo este, me podría matar, pues, ¿no? De un básico nada más. ¿Hace falta que me haga esto? Supongo que sí, ¿no? ¿No voy a bufear defensa todavía? No. Eh, congela. O no congeles, maldita sea. A ver. ¡Eh! ¡Ey! ¿Por qué? Ya, 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 ya. No me estunes, hijito, pues. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ey! Deja de hacer turnos, locos, imbécil. Maldita sea este perno. Oye, como tiene la vida baja mi... Como tiene la vida baja. No, te puedo creer, ya, perdícalo ya. Creo que acá fue una mala idea llevar... Estonea. Digo, congela. Gracias. Fue una mala idea llevar a Kamun. Porque Kamun no cura, pues, ¿no? Ojalá curase. Ok. Ok. Eh... Déjame ver acá. Congela. Ah, gracias. Cúrame. Puesto que necesito ya. Ahora sí te estás enfocando en el panda, como debería ser, pues, ¿no? Eh... Solamente porque sí lo voy a hacer, ya que no tengo, pues, mucha vida con el Kamun este. Así que necesito curarme. Ah... A ver. Congela. No congeles. Gracias. Eh... Básico. ¿En quién? Eh... Tú, a ver. Ok. Está muy bien. Revenge. Muy bien. General. No hagas turnos, locos, hijo de la... Ya. Maldita sea. Muérete tú. Ya. Menos mal. Límpiate para que no tengas esa provocación. Aunque no tengo el segundo skill para meter lo que es la chupada de vida, pues, ¿no? Ok. Muérete, perno, una vez más. Y aparentemente acá ya ganamos. Aparentemente. Pero ya sé, pues, ¿no? Ya sé que estamos en Siege. Donde los monstruos estos... Muérete. Donde los monstruos estos pueden hacer tres turnos. Tres turnos o más, por supuesto. Y voltearte la partida como si, pues, no importara nada, ¿no? Ay, ay, ay. Este tipo... Este tipo sí que se esfuerza en lo que es defensa, ¿no? ¿Has visto los turnos que hacen cada turno? ¿Eh? Y en mi caso... Bueno, ya. Si bien es cierto, ni uno solo de los tres está con bio, pero bueno. Eh... Me parece un poco ridículo, pues, ¿no? ¿Cuándo será el día con todas? ¿Cuándo será el día que digas un turno como máximo en todos lados? Como máximo. Como máximo. No dos, no tres. Solamente uno y basta. Bueno, pues, ¿qué se va a hacer? A ver, intentaré hacer esto de acá para ver si es que Velayul aguanta al gordo de acá. Ahí me parece totalmente de sobra este tipo de aquí, puesto que no tiene sentido, ¿no? Vámonos con este tipo ya que tiene, pues, bueno, no tiene Will. Hacemos esto. Eh... A ver. Bueno, ahora que lo pienso... ¿Lo mataría o no lo mataría? A ver. Ok. Ok. Estaba diciendo que... Gracias. Gracias. Digo... Ok. Estaba diciendo que, ahora que lo pienso, este tipo, pues, en cierta forma, es stripper, ¿no? Con su segundo skill, obviamente. Pero más allá de eso, no. Bueno, puesto que tipo este no hace mucho en este ataque, ¿no? No hay stripper global, salvo eso. Ah, muérete tú. Bueno, Lancia no importa. Y listo. Esto ya se acabó. Ahora vámonos con esta defensa de acá que puede ganarme a pesar de que meto Katarinazo, por supuesto, si es que Teomars no me hace muchos turnos al inicio. Es más, ni siquiera hacía falta llevar Katarinazo acá, pues, ¿no? Pero, ¿qué se va a hacer? A ver, hay que irnos por lo seguro, ¿no? Teomars, a menos que me hagas dos turnos desde el inicio nada más, me puedes joder. Ok, gracias. Pero la que hizo dos turnos fue la tipa esta, pues, ¿no? A ver, uno acá. Ok, me sirve, supongo. Ok, sí, pues. Supongo que me sirve. Era uno en la tipa esta de acá, pero ok. Te mueres. Bueno, en teoría se mueren ambos. Y listo. Teomars, no eres capaz de hacerme, pues, lo que se conoce como un comeback. Y bueno, esta última defensa, como no me quiero complicar la vida, pues, hagamos esto. Si bien es cierto, no merece la pena ni siquiera, pues, meterle el primer turno puesto. Ok, bueno. Ahora que lo pienso, el tipo este es rápido. Tiene speedbase, si no me equivoco, 118. Pero, pues, mejor no me complico la vida, ya que a veces lo hago y después me estoy arrepintiendo cuando acaba la batalla. A ver, ahora intentemos pegar a esta torre de acá. Ok. A ver, no sé, se me ocurre hacer esto. Sí, ya sé que no tengo rompedefensa, pero como tengo destroy, pues, eso me da una ligera ventaja, ¿no? A ver, vámonos por esta tipa. Ok, le bajé lo que es la barra de ataque, ¿no? Ah, mira, qué graciosa que eres, hijita Sabana, ¿no? Me rompe defensa en dos de los monstruos que tengo por acá. Ah, a ver, estunean. Ok, genial, supongo. Ah, pongo esto solo porque sí. Haz tu segunda skill. Gracias. Gracias. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno, abuelo. Te desmonto, a ver. Bueno, intento hacerlo. Limpio algo. Ya metiste tu segunda skill, ¿verdad? Sí. Limpia el... No, eso no. Limpia el rompedefensa. No eso, maldita sea. Y la tipa esta hasta ahora no mete su segunda skill, ¿no? Perdón, su tercera skill. Ok. La dejo así nada más. A ver, déjame pensar acá. Bueno, ¿por qué no? Y esta tipa hasta ahora no hace su tercer skill, ¿verdad? Hasta ahora. La dejamos así nada más para que ahora... Sigue sin hacerlo. ¿Sabes qué? Si no quieres hacerlo, bueno, pues vámonos por ti. Entonces, voy por tu cabeza, hijita, que estás por lo que veo con Bio más... No sé, pues, ¿no? Bio Revenge, por supuesto. Ya lo vimos hace rato. Ok. Genial. Muy bien. ¿Qué le pasa a este tipo? Y hasta ahora... Hasta ahora no quiere meter su tercer skill. No sabe que quiero estripearle. Bueno, recién lo hace, ¿no? Cuando tiene, pues, un poquito de vida nada más. Juno, te encomiendo esto a ti, por favor, ¿ya? Ok. Supongo que me sirve, ¿no? Era para todos, pero bueno. A ver, déjame ver acá. ¿Se muere con el básico? Seguramente que sí. Así que... ¿Sabes qué? No quiero pegar a nadie. Puesto que se supone que se mueren por los venenos. Bueno. Me curo solo porque Juno está bajo... Baja en vida. Ok. Genial. Ok. 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 Y más. Ok. Ok. Ya se gastó el stack de la tipa esta. ¿Sabes qué? Al carajo, ya. Se supone que esto ya es jeje. Como te das cuenta, pues, a pesar... A pesar de que no tenemos... No tengo. Yo no, oye. No tengo lo que es un ropedefensa. Si no hay ropedefensa, la vieja confiable es llevar destroy y se acabó. A ver, ahora vamos con esta defensa de acá que realmente no tiene una amenaza fuerte, ¿no? Puedo llevar doble fuego y uno de agua, por ejemplo, para que tanquee. Digamos, Camila, para que tanquee el mono. Y como te dije, sería doble fuego. Por ejemplo, se me ocurre él. Y no sé. A ver, llevemos al Dula a ver si es que sacamos unos buenos glancing hits. Aunque no sé por qué presiento que me van a hacer. Ok, gracias. Hazme glancing hit. Ok, gracias. ¿Me estuneas? Ok, ok. A ver, ¿sabes qué? Vámonos por este desgraciado de acá, ¿ya? Ya que no sé por qué presiento que le puede meter críticos acá. Aunque también puede ser con Juno, ¿no? Este tipo está con runas. Ay, demonios. No metí crítico, ¿no? No metí crítico. Ay, no metí crítico. Tú lo haces acá a rato, no me importa. O sea, a él no le haces crítico. Pero a Juno sí. Todo el tiempo. Bueno, esto ya es EG. No hay más amenaza. Oye, hijito. Ya pues, metí crítico. ¿Por qué con el básico sí y con el segundo no? Es lo que quiero saber. Bueno, pues como ya sabes, si el Mono de Viento, si le pones un tanque fuerte de agua. ¿Esto tipo tiene runas? Parece que no, ¿no? Estaba diciendo que si al Mono de Viento le pones un tanque de agua, pues ahí como que se divierte todo el tiempo. Sí, ya sé, ya te he dicho que no suelo pegar defensas de tipo 4 estrellas, pero bueno, pues las otras torres no me gustan para nada. Ahora quiero ver cómo este Skogul se las va a arreglar para matarme inclusive al tipo de acá, puesto que en teoría no tiene multihit. Bueno, el único multihit que tienes es acá pues con Wadam, pues, ¿no? El problema es que su multihit de estos tipos es obviamente hacer muchos turnos, puesto que sí. Si Skogul hace turnos locos, me puede matar inclusive pues al tipo de acá, ¿no? Ok, a ver, hagamos, ¿qué hacemos acá? A ver tú, básico nada más. Bueno, 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 bueno. Ah, encima me estunea, ¿sabes qué? No voy a curar porque necesito la cura para después. Ok, ahora sí. Hacemos esto. Ya me di cuenta que Wadam está con mucha resistencia, pues, ¿no? Entonces, ok, a ver, tú. Genial. Ahora sí, metemos esta de acá. Y tú por... Solamente porque sí, también estás con buena resistencia. A ver, un intento más. Ah, por fin lo haces, ok. Chasunga en este caso no tiene sentido, pues acá sería mucho mejor vigor, pues, ¿no? Bueno, o sea, actualmente para lo que hay. Esta defensa sería mucho mejor si estuviese... A ver, ¿qué hago acá? Tú. Sí, por si haces esa porquería del... ¿Cómo se llama? Falling Blossom, ¿no? Su skill de balanceo de curación. Ok. Ya. Básico. Ah, no me di cuenta que estaba con el Oblícuo, lo siento. No me percaté. Básico, ¿te mueres? ¡Ay, te morías! Pero si hacía un crítico nada más. ¡Demonios! Ahí se acababa todo ya, pero no le dio la gana hacer un crítico a este Garo. Hace rato era crítico, ¿no? Ahí metes dos críticos, pero ahora nada. Nada de nada. Bueno, me curo porque este tipo sacó un poco la vida baja. Ok. Hacemos esto porque tú estás casi con la vida full. ¿Te mueres con esto? Sí, ¿verdad? Sí. Este tipo pega bien con ese segundo skill, ¿ah? Para pegar 14.000 con el segundo y para no estar con daño crítico. Está muy bien. Ok. Esto ya se supone que se acabó. A menos que este... No, mejor no digo nada. ¿Será que aquí le puedo ganar solamente con puro control? Bueno, por supuesto, todo depende de los procs. Bueno, debo admitir. Demonios, todos están con Will. A ver tú, porque eres el más flacucho. Buena resistencia en cierta forma, ¿verdad? Stripea a ver si puedes. ¿Ves? Ok. Menos mal que lo hiciste. Y te corté el turno. Baja la barra, por favor. Gracias. ¡Ja, ja, ja, ja! Ok. Ok. Ah, mira. Mira, funcionó Glancing Hit. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! Pero algo iba a pasar por acá, ¿no? Tú estás con Will, hijito, ¿ya? Te uso solamente en la toad gel. Pero por lo que veo, no lo estás haciendo, ¿verdad? Ay, no puede ser. Bueno, eso es lo que te iba a decir, pues, ¿no? Ese tipo es el único que está con Will, puesto que solo lo usa en la toad gel nada más. En lo que es PvP, casi nada. De hecho, de forma milagrosa me estoy... Me está funcionando lo que es el líder de resistencia, ¿verdad? A veces funciona, a veces no. Y a veces, pues, en este caso... Ya. Solté el botón automático. Se supone que mi Chompun debería hacer muchos turnos. Pero bueno. Lo curioso es que... Lo curioso es que en este caso, pues... Resistí bastante, ¿verdad? Me parece bien, pero bien gracioso. Y ya para finalizar, siempre he dicho que una defensa con Lushen no es tan buena que digamos. A ver, quiero ver que esta sabandija de la K le meta triple crítico a mi momia de fuego. ¡Baila la momia! ¿Sabes qué? Estoy tan confiado en este ataque de acá que vamos a hacerlo de forma automática, ¿ya? Oye, Lushen, mete pues tu porquería. Bueno. Quería ver cómo se refleja el daño, pero... Lo quisieron apoyar la causa, ¿no? Es por eso que dije que Lushen en defensa no es bueno. No tiene sentido, ya que puedes, en teoría, por supuesto, colocar tres monstruos de fuego muy tanques, por supuesto. Y a pesar de que meta el combo, no creo que tenga tan buena suerte de meterme triple crítico y, por supuesto, matarlo. Y es así como el Federico gana sin hacerse problemas. Sí, pues, lastimosamente yo quería ver cómo ese Lushen se mataba solito al pegar a la momia esa de fuego. Bueno, yo me voy, pero, por supuesto, salúdame a la momia esa que no hizo ni miércoles. Dice no. ¡Pues váyanse al carajo, yo me voy!